Se acercó a todos los ríos del país. Después se fue a venir a España, donde pudiéramos mucho, con poca prensa, pero muy valioso. Se llamaba el Cholo de Isle. Y entre esos ríos que hizo, está este. Tieto bañó el río para mirarlo como se hundía El último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito con otro amor, pero el frío un día A la playa vengo, pero voy a ver a todos los semis Que no juntas a todos los semis, sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tieto bañó el río para mirarlo como se hundía Tieto bañó el río para mirarlo como se hundía Y se fue yendo despacito con otro amor, pero el frío un día A la playa vengo, pero voy a ver a todos los semis Que nunca acabas por ser feliz, sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz Cuando creí que ya no eras mía Y de tu pañuelo al río, de tu pañuelo al río Y de tu pañuelo al río ¡Gracias!